hola amigos suscriptores estamos en directo eh 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 empezamos no se si estamos en directo me refiero quien sabe no no se me la juego me la juego directo pero directito ok lo que tengo planeado es ganar ahorita que siempre tengo planeado no no mmm 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 y que va a hacer? no se esperaba que comience la partida se comienza ok en no se cuanto se comience ya empezó ya empezó esta es la que me gusta porque es localizadora me la veo muy feliz es algo que me salió 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 ah que me salió que me salió en el canal elありがとうございました todo y el ANC ahora está genial pero que ya con esto ah Bueno, ahora vamos a ver dónde caemos. ¿Quiere caer allá? ¿Hay algún lugar? ¿No se puede caer? ¿Aquí se va a caer aquí? Así que caemos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si gana lo que quería saber. ¿Qué vamos a hacer? Ganar en primer lugar. En primer lugar lo que vamos a hacer es ganar. Ok, si vienen personas desde allá, yo me pongo acá y les destruyo el puente a la carrera. Eso quedaría muy bien, si vayan en un carro yo les destruyo el puente. Vamos, quedaría perfectísimo. Ok, 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 ya cayó el puente no se puede destruir en sí, pero ese poder será guapísimo. Ok, a ver si podemos... Es el mejor lugar para esconder un cofre y abajo de un puente. Un francotirador legendario. Está bien, solo que... Yo quiero una metralleta. A ver, vamos a ver, ¿se puede destruir el puente? No, es que... Pues no... Quiero saber estos boquecitos, estos boquecitos... ¿Por qué no se destruyan? Que se escuchen mis palabras, bueno, yo no los escucho, se ve. Ok, lo voy a bajar un poquito. No sé cómo está el volumen en directo. Más lo he visto en video que... Está... Bien, digamos. Hay alguien. Ok. No me ha visto cómo está el volumen en este... En directo, no más en video. Pero... Yo creo que esté bien, ¿no? Me estoy jugando por ahí, por este cofre. No, no, este... Hay cosas malas y me tocan las mejores. Cosas malas. Vamos a ahorrar esto y... Uh, 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 uh. Ok, ok. Viene, viene. Ay, no, no, no. ¡Muere, muere! Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. La primera cosa... Qué buena suerte. La segunda cosa es qué buena suerte. Eh, me voy a levantar. ¡Muere, muere, muere! ¡Headshot! ¡Uf! ¿Por qué me quito tanta vida? Yo no le quito nada. Ok, me ando disparando. A ver, son los disparos aquí. Los veo ahí. ¡Alguien me lo mató! Esto me asusta y también me... Me viene efectivo. Ok, vamos a curarnos. Vamos a salir como si no hubiera pasado nada. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Ok, ya estaba atrás y no me fijé. Debe fijarme. Muy bien. Ok, ya casi me va a pasar. No sé, bueno, pero bueno. Quiero. ¡Ojo! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Yo! ¡Yo! ¡Quiero! ¡Ay, eco! ¡Eco! ¡Mmm! 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 Ya empecemos. Eh, quiero ganar. ¿Por qué hay eco? Bueno, no me importa que haya eco. Ok, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Aquí es que siempre hay un montón de armas. Y las agarran. ¡No, no, no! ¡La metralleta! ¡No! ¡Te la agarraron! ¡La que! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se van todas las armas? Yo quiero usar, yo quiero usar botón. Yo lo quiero manejar. No, me deja. No, me deja. ¿Por qué? Porque no sé. No sé por qué no me dejaba. Y de repente desaparecieron todas las armas. Eh, no sé por qué, pero bueno. Bueno. No sé por qué, pero bueno. A mí se llama zanahoria. Eso es que es un conejo. Ajajaja. Risa, risa, risa. ¿Qué aquí en el hielo es bueno caer? No lo sé. Hay buen loot en todo lo del hielo y todo eso. Pero lo malo es que te ponen este... ¿Cómo se dice? Que se tiene frío. Algo que me cae mal, si se acerca. Es que hay desierto aquí enseguidita de la nieve. O sea, yo digo como, what? Debería, debería haber esto verde. Pero no. No sé. No sé yo. Pero bueno, vamos a caer en nuestra plaza. En lo que, como se llame. A ver si hay algo bueno. A ver. Esa cosa se puede destruir y te da un montón de material. Esta cosa te da un montón de material, pero un montón. Ok, aquí te autos, uno nomás se puede manejar el carrito chiquito. Vamos a quitar esto, que esto te da un montón de material. Ok, pero duras mucho para quitarlo. Así que, uh. Según yo, duras mucho para quitarlo. Este es un montón de material. Según yo, según yo. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Y llegamos a la gasolinera. Y quiero gastar gasolina. Uh, 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 uh. Había dos cofres. Miren cuánta fuerza tenía esto para derribar toda la gasolinera. Uh, men. Esto estaba bien. Súper bien. Vamos a subirnos por acá. Eh. Vamos a subirnos por acá. A ver si me deja. ¿Por qué no me deja poner esto? Ok, yo solo quiero agarrar los cofres, que es la cosa más difícil del mundo, por cierto. Ok, lo pongo aquí. Y lo pongo acá. Así me haga mal lagueado cuando voy en primera persona. O sea, quería ser en primera persona, pero... Ok, me lo ha lagueado, me lo ha muy lagueado. No sé por qué, pero bueno. Me pongo que la nieve es más armas. O más autos. ¿Por qué me está haciendo daño? Me podría explicar esa cosa. Ah, tengo frío, men. ¿Tengo frío? ¿O soy yo? Ok, voy a intentar agarrar esta cosa. No, 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 no. No quiero... A ver, voy a llamar a alguien para que me proteja. Para que me proteja. Es que son una máquina. Para llamar, sí, tengo malos chistes, eh. Pero alguien se pregunta. ¡Muere! ¡Muere! Es la única arma buena que tengo aquí. Soy malo con el francotirador. Una vaca, una vaca. Y vamos con el otro. El trampolín. Y además cosas, ¿no? Uh, 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 uh. Ok, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Ok, que... Aquí tenía un botequín, ese también. Tenía un botequín. O sea, agarrarlo, me tiembla la mano. No sé por qué. O sea, se me dormió. No sé por qué, pero... No sé cuál es, cuál es, cuál es acá. Es mejor, la verde o la azul. No me he fijado. En modo creativo te puedes fijar, pero... Pero, nomás es que... Pues las, este... ¿Cómo digo? Las... Las... Las de color, dorado, son las mejores. O sea, ahí te he fijado muchas veces en creativo y... Las de color, dorado, por las mejores. Pero cualquiera lo puedes saber. Ahora, quiero cambiar esto por... Esto me lo voy a tomar. Y esto, y esto. Me lo cambié por la escopeta. Bueno, aquí se me puso... Ok, yo no sé por qué me va a dar la guía. No, la guíaísimo, la guíaísimo. Ok, mañana tengo que ir... A sacar para que el... El círculo no me mate. Voy a agarrar esta ermita y me la cambio por esta. Esto se derrumbó por la nieve, ¿no? Quisiera saber una historia, o sea... Decretivo de Destrucción. ¡La patineta! Ahí estamos, en la patineta. Sí. ¡Patineta! ¡Uh! ¡Ah, se me quitó! Es que a veces se me quita. ¡A ver, patineta! Sí, todo lo traigo. Se me va a quitar, se me va a quitar. Ya se me quitó. O sea, en tercera vista se ve la patineta y todo, pero en primera no. O sea, sí. Muchas personas nunca agarran la patineta y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no sé si se fijen. Mira, yo no la puedo agarrar. ¡Oh, no, no, no! Es que todavía la patineta no la puedo agarrar porque ya la tengo. O sea, no puedes tener más de dos. Esto lo quiero cambiar por una de estas, pero... Esto es muy bueno. Ah, bueno, ya lo tengo. ¿Qué? Ok, no sé qué acaba de pasar, pero bueno. Sigamos, sigamos. Casi me muero. Bueno, no me voy a morir, pero me voy a morir. Pero bueno, pero bueno. Aquí había alguien. Aquí segurísimo que alguien vino, agarró un loot y se fue. Y no agarró esa arma. ¿Quién sabe por qué? Porque había un buen usar más, ¿vale? Parkour, parkour. Yo sé hacer parkour. Yo sé hacer parkour. Ok, vamos, porque no hay nada bueno. Al final no me llevé el auto, es cierto. No me lo llevé el auto. Ah, bueno, ya estoy destacando. Voy a regresarme solo por el auto. Y además, ya lo cubrió la tormenta. Bueno, voy a mejorar esto. Ya la va a nivel 2, por si acaso. Por si me topo a alguien. Yo traigo nivel 4 o algo. O sea, yo al menos tenerlo a nivel 2. Ok, esta persona sí vino por aquí. Se fue, agarró el loot de la otra casa y le puso esto. Porque se ve por lo del graffiti y eso. Pues por aquí se ve. Ok, aquí hay que subir. No sé por qué no hay estas escaleras. Piego y no. No sé por dónde habrá subido. O tal vez bajó, bien sabe. Ok, la tormenta está caliadísimo. Está laguadísimo, laguadísimo. Está a mi lado, a mi lado. Está atrasito de mí. Me está respirando a la espalda. Ya me rebasó. Me va a rebasar, me va a rebasar. Me rebasó. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Está enfrentito de mí. Mira cómo se va. Mira cómo se va. Que estoy yendo a la patinita para llegar más rápido. Si esta persona, creo que murió por otra persona. Porque ahí se ve un montón de cosas extrañas y te veo morir, ¿no? Sí, murió, murió. ¿Eso fue en el oído? Puede que me está persiguiendo atrás. Se ve que me está persiguiendo. Atrás está. Está atrasito de mí. Ok, ok. Está atras. Está atras. No me llevo el francotirador. Menso que estoy. Ok. Voy a subir por acá. Voy a subir por acá. Vamos a subir por acá. Vamos a subir por acá. Vamos a subir. Es que soy tonto. Soy tonto. Es que soy tonto. Pero vamos a poner esto. ¿Se construir? Sí. Bueno, no. Se lo preguntaba. Se lo preguntaba si se construir. No. Ahora cómo subo. Tu unidad. Ok, me lo quito y ahí está. Y ahora ya tengo material. Y si quiere poner acá en esa pared. Que se quiere decir algo. Un árbol, un árbol. O el árbol me alcanzaría. Me quedó en la tormenta bien. ¿Cuánto? Dos minutos. Ok. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Ok. Se trata de ganar. Lo peor es que me mata la tormenta. Sí, lo peor es que me mata la tormenta. Vamos a agarrar material, material. ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto. Con 48 segundos. Que no sé si sobreviviré a la tormenta. Es que ahí. Es que ahí. Ahí, 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 ahí. Ya no debo de ir distraído. Preguntándome por la tormenta. Aquí, aquí. Aquí. Era donde no me dejaba pasar. La tormenta, la tormenta. Es que lo sabía, es que lo sabía. Justamente cuando ya me voy, viene la tormenta. Ok. Corre, 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 corre. Que vi ahí, no tengo ni idea. Hay una, hay una, una de misiles, no tengo, no me importa. Porque me voy a rebasar la tormenta, porque voy a tener materia. Libere con vida. Uh, uh. Calme, mato. Casi me mato. Ok, ha rebasado la tormenta. Y aquí como una línea. Ah, porque esto es de otro. Otro país, digamos. ¿Qué es eso que está? ¿Qué está ahí? ¿Qué es esto? Aquí mataron a alguien, no sé quién. Ok, vamos a seguir. Ok, esta casa ya he ido muchas veces y tiene buen luz, pero no, no, no vamos a ir por ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que irnos para que no nos vamos a hacer. Agarraron el cofre de aquí, así que es tan cerca. Que aquí siempre, siempre hay un cofre. Hay un cofre siempre también acá abajo. No me voy a agarrar porque no, no tengo tiempo. Tormenta, este, patineta. Voy a decir tormenta. Lo mato, lo mato con laca. No, me mató. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Chicos, aquí termino el directo. ¿Por qué? Porque no, todo, nada de bueno. Voy a ponerlo en tercera persona. Porque creo que eso fue malo. Yo quería probar en primera persona porque nunca lo había probado en primera persona. Y bueno. Pero no. Bueno, aquí acabamos el directo. Saludos a todos los que me estuvieron enviando. Este, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, ya acababa el directo. ¿Qué más hago? Aquí, aquí acaba el directo. Nos vemos en otro directo. En otro video de la serie de Minecraft. Porque no he seguido Minecraft, ¿verdad? O sea, no. No lo he seguido. Nos vemos en otro videito. Adiós.